¿Puede la alopecia androgenética causar problemas mentales y depresión o es solo un problema estético? Hoy vamos a hablar de un tema que ha causado bastante revuelo en las últimas semanas, la posible prohibición de finasteride y dutasteride para tratar la alopecia androgenética. Todo comenzó con un artículo de Bloomberg que sorprendentemente fue copiado y pegado por otros medios sin cambiar ni una coma. Sí, como lo oyes, no cambiaron ni una palabra. Periodismo de calidad. Al menos son consistentes. Afortunadamente, algunos canales de YouTube como Hair Café se han molestado en aportar algo más que un simple copy-paste. Y es que viendo cómo está la prensa hoy en día, a veces me pregunto si estos periodistas están compitiendo para ver quién consigue entregar un artículo sin siquiera abrir Word. Y creo que van empatados. Al final, lo mejor será sacarse un máster en Ctrl-C, Ctrl-V. En fin, volviendo al tema de este vídeo, he recibido decenas de comentarios y correos preguntándome si realmente van a prohibir estos medicamentos. Así que hoy vamos a analizar a fondo qué está ocurriendo y vamos a resolver todas las dudas que me habéis planteado. Y créeme que vamos a ver cosas sobre las que nadie ha hablado hasta ahora. Por cierto, de aquí en adelante la palabra autodestructivo significa esto. El origen de todo esto tiene lugar a principios de septiembre, cuando la Agencia Europea del Medicamento, OEMA, recibió una notificación de Francia para que valorara los riesgos asociados al uso de estos fármacos, particularmente en relación a la salud mental y posibles efectos adversos como pensamientos o conductas autodestructivas. Es importante destacar que la preocupación principal de la gente que me ha contactado y de la mayor parte de la gente que ha dejado comentarios en el vídeo de Hercafé, por ejemplo, no son los posibles efectos adversos de estos fármacos, sino el hecho de que la EMA decida retirarlos del mercado y no se pueda acceder al uso de los tratamientos más efectivos para la alopecia androgenética. Y es que si se prohibiera la venta de estos fármacos en las farmacias de toda Europa, seguramente veríamos la creación de mercado negro al que los usuarios que quieran seguir usando estos tratamientos se verían obligados a acudir, con todo lo que ello conlleva, como precios desorbitados, laboratorios clandestinos que fabricarían estos fármacos y la falta de los controles de seguridad pertinentes. En fin, sería una situación realmente dantesca. Imagínate comprando finasteride en un callejón oscuro. Oye, ¿esto es de farmacia o te lo ha pasado un amigo de un amigo? Y es que la preocupación principal de la gente es que su alopecia siga avanzando por no poder usar finasteride o toasteride. Pasemos a analizar a fondo el contexto, los riesgos y lo que podría suceder en los próximos meses, ya que la EMA tiene previsto emitir una resolución final sobre este tema en febrero de 2025. Para los que no lo sepáis, finasteride fue aprobado por la FDA en 1992 en una dosis de 5 mg para tratar la hiperplasia prostática benigna y en 1998 bajo el nombre comercial Propecia en una dosis de 1 mg para el tratamiento de la alopecia androgenética. Por otro lado, tutasteride no es aprobado de momento para el tratamiento de la alopecia ni en Estados Unidos ni en Europa, aunque seguramente sea el fármaco fuera de indicación más usado para tratar esta afección. Pues bien, ambos medicamentos actúan inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa reductasa que transforma la testosterona en ditotestosterona o DHT, la hormona responsable de la aminotrización del cabello en personas con alopecia androgenética. Si bien finasteride bloquea la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2, tutasteride bloquea tanto la enzima de tipo 1 como la de tipo 2 y sobre todo es más potente inhibiendo la enzima de tipo 2 que finasteride y es que esta enzima, la de tipo 2, es la más importante en la alopecia androgenética, lo que hace que tutasteride sea más efectivo regenerando pelo. Y si quieres saber hasta qué punto es más efectivo, no te preocupes porque lo vamos a ver al final del vídeo. Desde su aprobación, en el prospecto de finasteride se mencionaba el posible riesgo de alteraciones psiquiátricas, en especial la depresión. En 2010, la ficha técnica fue modificada para incluir una advertencia más clara sobre estos riesgos y en 2022 se incluyó el riesgo de depresión y pensamientos negativos o autodestructivos, especialmente en hombres jóvenes que usan la dosis de 1 mg para tratar la alopecia. La cuestión es que la afirmación de que el uso de finasteride puede aumentar el riesgo de sufrir depresión y tener pensamientos negativos no está avalada por la ciencia. O quizás sí lo está. No te preocupes porque lo vamos a ver en detalle y cuando acabes de ver este vídeo no tendrás ninguna duda. Pero ¿qué diablos ha pasado? Como acabamos de ver, lo que ha causado todo este revuelo es una solicitud de Francia a la EMA para que revise estos medicamentos debido a la preocupación de que puedan estar asociados con un aumento del riesgo de conductas autodestructivas. Para que tengas una idea, según los resultados de un estudio observacional publicado en 2023 que tuvo en cuenta registros de casi 70.000 usuarios de 5 mg de finasteride y más de 200.000 usuarios de 0,5 mg de dutasteride, solo hubo 18 muertes por autodestrucción y 34 hospitalizaciones de pacientes que usaron finasteride y 47 muertes y 87 hospitalizaciones de pacientes que usaron dutasteride. Como concluyen los autores del estudio, finasteride no se asoció con un riesgo elevado de muerte por autodestrucción. Además, los investigadores destacan que en pacientes con antecedentes de trastornos del estado de ánimo, finasteride podría estar asociado con un mayor riesgo de muerte por autodestrucción y autolesiones graves que dutasteride. Por si quieres hacer las cuentas, sale un 0,026% de casos de muerte con finasteride y un 0,022% de casos con dutasteride. Pero claro, el tema es que esta tasa es prácticamente idéntica a la tasa de muerte por autodestrucción en personas que no usan estos fármacos. Y es que estos datos fueron recogidos entre enero de 2012 y junio de 2016 de la Base de Datos Nacional de Salud de Francia. Y cabe destacar que Francia tiene la segunda tasa de muertes por autodestrucción más alta de Europa, con una tasa de 18 muertes por cada 100.000 hombres en 2016. Y aunque estos casos son extremadamente raros y representan una fracción mínima de los millones de personas que toman finasteride en todo el mundo, las autoridades francesas consideran que el riesgo, aunque remoto, es suficiente para justificar una revisión más exhaustiva. Francia argumenta que finasteride está indicada para padrones jóvenes y sanos, si no consideran la alopecia androgenética como una enfermedad. Desde su punto de vista, prefieren tomar medidas preventivas extremas para evitar cualquier riesgo potencial, aunque sea mínimo. Incluso han propuesto la prohibición total de finasteride y dutasteride para tratar la alopecia androgenética. Lo que tiene que hacer la EMA ahora es recopilar toda la evidencia al respecto del uso de estos fármacos y el riesgo de depresión y pensamientos autodestructivos. Y precisamente esto es lo que vamos a ver a continuación. Primero tenemos que hablar sobre este estudio de 2002, que analiza una serie de casos retrospectivos de 19 pacientes que desarrollaron alteraciones del estado de ánimo después de comenzar el tratamiento con 1 mg al día de finasteride para la alopecia androgenética. No obstante, todas estas alteraciones se resolvieron después de la interrupción del tratamiento. Ni qué decir tiene que los informes de casos son la evidencia del rango más bajo que podemos encontrar, solo por encima de las anécdotas, las opiniones de expertos y los manuscritos, por lo que de ninguna forma podemos demostrar causalidad con este tipo de evidencia. Según este estudio prospectivo de 2006, que analizó a 128 hombres con alopecia androgenética con una edad media de 26 años durante casi un año, el 31,3% de los sujetos sufrió una depresión mínima, el 18% sufrió una depresión leve y el 3,9% sufrió una depresión moderada. Los autores de este estudio concluyeron que finasteride podría inducir síntomas depresivos, por lo que este medicamento se debe recetar con precaución a pacientes con alto riesgo de depresión. La pregunta que debemos hacernos ahora es si está justificada esta precaución que sugieren los autores. Pues bien, en este estudio hubo un aumento significativo de los síntomas depresivos después de dos meses. Sin embargo, el efecto general fue mínimo. Además, los síntomas se resolvieron después de suspender el tratamiento. Y curiosamente, no hubo diferencias significativas en las puntuaciones de depresión de los participantes con pérdida de libido en comparación con los que no se vieron afectados. Entonces, ¿es este estudio concluyente? Evidentemente, no. Estamos hablando de un estudio prospectivo donde se hicieron encuestas a los pacientes para valorar el efecto de finasteride. En este estudio no se eliminó el factor del efecto nocebo. Si acaso, la metodología del estudio hizo que este efecto se exacerbase y no se compararon los efectos de finasteride contra el placebo, por lo que no podemos ninguna forma inferir causalidad. Por otro lado, en 2010 muchos medios se hacían eco de los resultados de un estudio que indicaba que finasteride inhibe la neurogénesis del hipocampo en ratones. La conclusión de los autores de este estudio es que, dado que la neurogénesis del hipocampo se ha relacionado con el comportamiento emocional, esto podría ser relevante para la fisiopatología de los trastornos afectivos. Evidentemente, esto podría ser una explicación de por qué finasteride puede inducir o aumentar el riesgo de depresión. Pero de nuevo, lo que necesitamos primero es un estudio que demuestre causalidad. Un estudio que demuestre que finasteride causa depresión y la aparición de pensamientos negativos y autodestructivos. Por otro lado, tenemos los infames artículos de Erick publicados entre 2011 y 2012. En estos artículos se hicieron encuestas a usuarios que llevaban por lo menos tres meses sin usar finasteride, pero que seguían experimentando efectos secundarios. Estos artículos volvían a activar la alarma social en torno al uso de finasteride, puesto que trataban de dibujar la idea de que finasteride podría causar depresión y pensamientos autodestructivos y que los efectos secundarios de este fármaco podrían no desaparecer al descontinuar la medicación. Es como si un día lees que los huevos son un superalimento y al día siguiente lees que debes eliminarlos de la dieta porque aumentan el colesterol. Al final no sabes a quién creer. Y precisamente para esto estamos aquí, para que no tengas ninguna duda. Por cierto, el tema de los huevos lo he tratado hace poco en el canal y te recomiendo ver el vídeo porque no tiene desperdicio. De nuevo, la pregunta que debemos hacernos es si alguno de estos estudios demostró que finasteride causa depresión o pensamientos autodestructivos. Evidentemente no. Como acabo de explicar, no podemos demostrar causalidad realizando encuestas a la gente. Y mucho menos cuando seleccionamos de forma tan sesgada a la población del estudio. Además, es importante destacar que como apunta esta revisión de 2014, incluso si estos tres artículos de Eurek y compañía están en lo cierto, esto claramente solo afecta una pequeña proporción de usuarios de finasteride. Y es que en el ensayo de prevención del cáncer de próstata que sirvió para que la FDA aprobara el uso de finasteride, ninguno de los más de 17.000 participantes experimentó disfunción sexual persistente o depresión. Y eso que los pacientes usaron 5 miligramos de finasteride en vez de uno. Como poco, esto debería hacer reflexionar a más de uno. Porque si el uso de un miligramos de finasteride causa tales efectos secundarios, lo lógico sería pensar que usar 5 miligramos no haría sino aumentar el número de casos y la gravedad de estos efectos secundarios. Y el colofón a los estudios de dudosa procedencia y metodología sobre los efectos secundarios de finasteride lo pondría este estudio publicado en 2016, que decidió analizar a miembros del foro propiciahelp.com, personas que decían haber dejado de usar finasteride pero que seguían experimentando terribles efectos secundarios. Y no creo que haga falta que te diga lo que sugiere este estudio. Lo curioso es que si esta gente está tan segura de que finasteride causa estos terribles efectos secundarios podría usar el dinero que han conseguido demandando a Merck para financiar un estudio al autorizado controlado de doble ciego con placebo que demuestre que efectivamente finasteride causa efectos secundarios tan terribles como depresión y pensamientos autodestructivos y que estos efectos persisten tras dejar el tratamiento. ¿Y por qué crees que no lo harán? Yo tengo una teoría que quizás pienses que es algo descabellada pero escúchame. La gente detrás del síndrome postfinasteride de los que mueven los hilos y las demandas. Esa gente no es tonta. Sabe perfectamente qué pasaría si financiaran este tipo de estudio y no manipularan el planteamiento del mismo y no pudieran elegir a personas con problemas mentales previos procedentes de la fundación del síndrome postfinasteride. Y es que una revisión sistemática y meta análisis publicada hace solo unos meses, en abril de 2024, da luz sobre este tema. Esta revisión que incluyó un total de 5 estudios y más de 2 millones de pacientes no encontró una asociación significativa entre el uso de inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa y el riesgo de depresión. Y es que como apuntan los actores de este estudio, no existe ningún tipo de evidencia que demuestre una asociación entre el uso de estos fármacos y el riesgo de depresión y autodestrucción. Por cierto, si este vídeo te está siendo útil, ayúdame a que más gente acceda a esta información dejando tu like, compartiendo el vídeo y suscribiéndote al canal para no perderte ningún vídeo. Entonces, ¿qué diablos puede pasar? Es normal que la gente que usa estos fármacos esté preocupada de que se prohíba su comercialización y que tengan que recurrir al mercado negro para poder seguir su tratamiento. Como ves, este sería un escenario surrealista si nos atenemos a lo que dice la ciencia. El problema es que, evidentemente, puede haber intereses ocultos que nada tienen que ver con los efectos secundarios de estos fármacos y que podrían desencadenar en el peor escenario posible. No obstante, tenemos un precedente realmente importante que debe servir a la EMA de cara a tomar su decisión final, y es que el Reino Unido, tras revisar el medicamento este año, decidió no prohibirlo, al igual que lo hizo la FDA en los Estados Unidos. Si quieres ver la revisión que hizo el Reino Unido sobre este caso, tienes el link para acceder al documento en la descripción. En definitiva, esta revisión sobre la seguridad de finasteride publicada en abril de 2024 reafirma lo que ya sabíamos, que no hay una conexión directa entre el uso de finasteride y efectos secundarios persistentes como depresión o disfunción sexual, aunque las organizaciones anti-finasteride intenten difundir lo contrario. Como apuntan los autores de esta revisión, si se analizan las bases de datos de fármaco vigilancia, resulta evidente que hay un aumento de las señales de estos efectos secundarios, aunque puede haber otras posibles razones que contribuyen a estas señales, como un aumento de la atención de los medios de comunicación y el posible efecto nocebo. La depresión es multifactorial y podría deberse a trastornos psiquiátricos subyacentes, a la medicación en sí, a los posibles efectos secundarios sexuales de finasteride o la afección para la que se utiliza, en este caso la hiperplasia prostática benigna y la caída del cabello. Y como aclaró la FDA en 2023, la fundación de síndrome post-finasteride no ha aportado evidencia razonable de una relación causal entre el uso de finasteride y efectos secundarios persistentes, depresión o actos autodestructivos. El conocido como síndrome post-finasteride sigue siendo cuestionado por la mayoría de médicos debido a la falta de evidencia científica que lo respalde. Además, como hemos visto en los estudios sobre los efectos secundarios de finasteride, muchos de los participantes ya sufrían problemas mentales o sexuales previos antes de usar este fármaco. En este sentido, aunque se actualicen los prospectos de estos fármacos por razones legales, el uso de finasteride sigue estando respaldado por las principales autoridades sanitarias de los Estados Unidos y el Reino Unido. Si la EMA tiene un mínimo de seriedad, no debería cambiar en absoluto su posición sobre estos fármacos. Aunque las organizaciones detrás de la fundación del síndrome post-finasteride, financiadas por intereses legales, intentan sacar provecho del miedo de la gente y van a intentar sacar provecho de todo este revuelo, la evidencia científica sigue y seguirá sin darles la razón. La alopecia androgenética no es solo un problema estético. No es como que la gente diga, uy, me veo un poco calvo, pero me pongo una gorra y listo. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Si fuera así, en vez de canales de YouTube sobre alopecia tendríamos canales sobre gorras o algo así. Esta afección tiene un impacto psicológico enorme en muchas personas. Como sugiere, el grueso de la evidencia finasteride no produce depresión o pensamientos autodestructivos, pero la pérdida de pelo sí que puede producir estos problemas en muchas personas. Y es que el uso de fármacos como finasteride o autoasteride puede ayudar a reducir o minimizar estos problemas al ayudar a millones de personas a estabilizar su alopecia y recuperar su pelo. Francia parece ignorar el impacto psicológico de la alopecia y se enfoca únicamente en los posibles efectos adversos de la medicación. Es entendible la postura de querer proteger la salud mental de la gente. Lo que no sería entendible es que se decida prohibir el uso de este fármaco habiéndose demostrado que no aumenta el riesgo de depresión o pensamientos autodestructivos. Es posible que la EMA decida, en lugar de prohibir estos medicamentos, implementar medidas más estrictas en su prescripción, como por ejemplo realizar evaluaciones previas del estado mental de los pacientes antes de detectar finasteride o autoasteride. Si con esto se consigue que la gente que tiene problemas mentales previos no use estos tratamientos, es posible que en cierto sentido mejoren las cosas, puesto que precisamente es este tipo de gente la que peor lo pasa al usar finasteride o autoasteride, porque son los que más se van a autosugestionar y son los candidatos perfectos al sufrir el efecto nocebo. Pero claro, esta medida haría que no se pueda acceder a estos fármacos de forma libre, pero bueno, esto sería un mal menor. Dicho esto, si nos detenemos a lo que dice el grueso de la ciencia, que por cierto ha analizado a millones de pacientes, nada debería cambiar, puesto que finasteride no causa depresión o pensamientos autodestructivos. Y como lo prometido, es deuda. Si quieres saber cuál es la diferencia de eficacia real entre finasteride y autoasteride, haciendo quecer el pelo tienes que ver este vídeo de aquí.